¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César y estoy muy contento que estés una vez más aquí en mi canal. Si es tu primera vez por acá, no te preocupes, ponte cómodo, disfruta del video. Y si te gusta, bueno, pues le vas a dar like y si te suscribes, no me enojo. Amigos, en esta ocasión les voy a compartir 15 cosas que aprendí de Ecuador. Con el pasar del tiempo, con los videos que he subido de este país, he aprendido muchas cosas y ahora las quiero compartir. Antes de comenzar, quiero compartir que toda la información que estás a punto de escuchar la saqué de internet. Además, hice retroalimentación con todo lo que ustedes me mandan a través de los comentarios. Dicho esto amigos, vamos a comenzar. Punto número 1. Ecuador se ubica en la lista de países con mayor número de volcanes en el planeta. Así es amigos, se han registrado 98 volcanes activos e inactivos en todo el país. De estos volcanes, 31 están potencialmente activos y en erupción, incluyendo los volcanes de las Islas Galápagos. Punto número 2. Desde 1998, Ecuador atravesó por una muy difícil crisis económica. Tan severa que ésta desapareció a la moneda antigua, que era el sucre. Actualmente, la moneda oficial de este país es el dólar americano. La verdad, cuando me enteré de este dato me explotó la cabeza. Pero bueno, la fecha está bien. En efecto, desde 1998 fue la transición de la moneda. Comenten aquí abajo, ¿no? Y amigos, punto número 3. Este me encanta. Ecuador es el rey de las bananas. Casi el 30% del consumo mundial de esta fruta procede de ahí. Punto número 4. Hay 17 lenguas indígenas que se pueden escuchar por todo el Ecuador. El Kichúa es el más habitual y aún se sigue enseñando en algunas escuelas y universidades. Además, hay televisión pública de esta lengua. En esta lengua. Eso está impresionante. Eso está impresionante. Me encanta que protejan sus raíces, su cultura. Y que inclusive haya hasta un canal de televisión pública en esta lengua. Está padrísimo. Punto número 5. Simón Bolívar unió a distintos países. Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. Cuatro países conformaban la Gran Colombia. Esto fue hasta 1830. Y por eso comparten similitud en sus banderas, ¿no? A excepción, creo, de Panamá. Punto número 6. Quito es la capital de país más alta en el mundo. Con 2850 metros sobre el nivel del mar. Punto número 7. Los colores de la bandera de Ecuador significan lo siguiente. El amarillo es la diversidad del país. El azul por el mar y el cielo. Y el color rojo por la sangre de todos los que lucharon por la independencia de Ecuador. En los deportes, amigos, les quiero compartir que hay un equipo que se llama Barcelona Sporting Club. La verdad me sorprendió que lleva el mismo nombre, inclusive el logotipo, el mismo escudo, vaya, del Barcelona de España. Y pues resulta que no es casualidad. Este equipo fue fundado en 1925. Se dice que por seguidores catalanes y ecuatorianos. Y fíjate que también comentan que es el club con mayor número de aficionados. ¿Es cierto esto? Comenta aquí abajo a qué equipo le vas tú y si es verdad que este es el de mayor número de seguidores. Punto número 9. Quito mide 40 kilómetros de largo y es la ciudad más poblada del Ecuador. Espero que ahora sí estén actualizados los datos. Sí, pues dice por acá que tiene 2.7 millones de habitantes. Espero que sí estén actualizados. Y si no, coméntame cuántos, cuántos habitantes tiene. Un clima envidiable lo tiene Ecuador. Se dice que por su ubicación geográfica, Ecuador cuenta con el mejor clima del mundo. Se dice que puede variar en el mismo día, pero que siempre va a ser agradable. ¿Es cierto esto? No sé, me imagino agradable. Para mí son 20 grados centígrados siempre. Qué rico, ¿no? Punto número 11. ¿Sabías que Ecuador es el tercer exportador mundial de flores? Especialmente las rosas y me parece también que la orquídea. Yéndome al video de Cuenca, aprendí esa parte. Entonces creo que también la orquídea es en volumen también algo que exportan demasiado los ecuatorianos. ¿Cierto? Dicen que las rosas son de las mejores del mundo. En Cuenca hay unos sombreros muy famosos que se llaman de paja toquilla. O bien, conocidos también como Panama Hats. Un gran empuje en la economía local. De hecho, se dice que fue una actividad económica que sostuvo al pueblo durante muchos, muchos años. Y que igual lo siguen fabricando hoy en día, ¿eh? Yo quiero uno. Punto número 13. Ahí en Ecuador, amigos, por si no sabías, tienes un cachito de cielo. Se llama Baños de Agua Santa. Se dice que Baños de Agua Santa es la puerta al paraíso. Se dice que se practica el mejor deporte extremo en todo el mundo. Que te puede lanzar de grandes tirolesas. Que puedes pasear en el columpio más extremo del mundo. Y además puedes hacer una ruta de 60 cascadas. Puedes pasear por ahí. ¡Guau! Está impresionante. Hice un video, amigos, si no lo han visto, chequenlo. Se ve padrísimo. Y se llama así Baños de Agua Santa Ecuador. Porque resulta que si tú te bañas con las aguas termales de este pueblo, pues resulta que tienen propiedades curativas por sus altos índices de azufre, me parece. Algunas otras propiedades por ahí. Yo quiero ir. Me quiero curar de todo, madre. Siguiente curiosidad que aprendí es que hay un platillo típico de Ecuador que se llama yapingacho. Espero decirlo bien. Se ve delicioso. Aquí lo estás viendo tú en pantalla. No, es que sí se ve delicioso, amigos, de verdad. O sea, se dice que la gastronomía de Ecuador es de las más deliciosas de todo Sudamérica. Y no lo dudo. O sea, en serio, se ve, luce muy bien. Tiene como que tortillitas de papa. Se me hizo agua a la boca. Rellenas de queso. O sea, a ver, vamos a ver aquí rápido. Son un platillo típico originario de la región andina central de Ecuador. También se consumen en el sur de Colombia. Este plato es parte importante de la cultura del Ecuador y es uno de los más representativos de la comida serrana. Uy, yo quiero, yo quiero probar. Like si quieres que cocine un yapingacho aquí en mi cocina. Sería delicioso, amigos, no le daría a nadie, la verdad. Ya perdí la cuenta. Creo que ahora sí ya vamos con el último punto. La dama tapada. Una leyenda que, wow, me encantó. Resulta, hacía grandes rasgos, es una calaca que anda por ahí por la zona urbana de Quito, de Guayaquil. Y este, pues que trae el rostro cubierto con un velo, ¿no? Y que el aroma que despide esta, este ser, pues es muy rico, muy delicioso, así muy femenino tal vez. Que, pues, atrapa a los borrachillos. Creo que a los borrachos. Y los va alejando de la zona urbana y los ataca, no sé si los mata o qué. Es una leyenda muy interesante. Y creo que hay otra leyenda también que me gustó mucho porque ya hice también un video de eso. De el cuate que construyó el atrio en la catedral de Quito, si no mal recuerdo, y que hizo un pacto con el diablo. Algo interesante también, ¿no? Hay muchas cosas que he aprendido también, la parte de, de las cruces de, que ponen, bueno, que son de diferente material, que ponen arriba de las casas, eh, para identificar, ah, no me acuerdo qué, pero se dice que se ve mucho eso, ¿no? Ahí en, ¿en Quito? No sé, amigos, pero la verdad estoy encantado porque estamos aprendiendo juntos. Si alguno de los puntos es impreciso y me quieres corregir, adelante. Recuerda que la información la saqué de internet, aquí abajito te pongo la liga de la información. Y bien, también hice una compilación de sus comentarios y es lo que está aquí. Entonces, si estoy dando una información equivocada, bueno, pues es muy válido que ustedes me digan, Cesarín, adivina qué, brother, no latinaste, ¿no? No sé, en alguna cifra puede que no esté actualizado o algo así, pues díganme y listo. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Y muchas gracias por estar acá en mi canal. Si lo viste hasta este momento, ponme, Cesar, yo te compro un yapingacho. Ojalá, ojalá, yo sí. Oiga, ¿no? Y como te digo, like si quieres que cocine un yapingacho aquí y lo suba. Sería padre, ¿no? A ver qué tal me sale. Hasta luego, dale like, comenta tu parte favorita, suscríbete si no estás suscrito. Yo soy Cesar, te mando un abrazo y que Dios te bendiga.